Una visita inspectiva fue la que realizó el alcalde Álvaro Berger a la obra que lleva poco más de un año de ejecución y cuyo principal trabajo contemplaba el cambio de cubierta y pavimento, mejoras en camarinas, cambio completo del sistema eléctrico entre otros adelantos para el gimnasio fiscal. El alcalde Berger manifestó encontrarse muy conforme y satisfecho por el estado de avance de esta gran obra señalando que este avance nos motiva, es una estructura moderna, diferente a la que teníamos anteriormente con una calidad tremendamente importante. Bueno, la verdad que nos deja muy conforme y satisfecho el recorrido que hemos hecho hoy día por el gimnasio fiscal un 85% de avance, 85-86, lo que nos motiva ya a poder decir que los últimos días del mes de marzo, quizás a mediados de abril podríamos ya estar inaugurando una estructura moderna, diferente a la que teníamos anteriormente con una calidad en su revestimiento y en la construcción tremendamente importante una infraestructura que hoy día nos invita claramente a que sea un espacio no solo deportivo sino que también sea un espacio en donde pueda convivir el mundo cultural, artístico y todo aquello que de pronto no tenía un lugar especial en donde poder contemplarse así que estamos de verdad contentos como municipio en poder ofrecerle esto a la ciudadanía ha sido una obra que costó muchísimo, recordemos que esto se viene peleando hace más de 15 años y gracias a nuestra gestión como municipio hoy día hemos tenido la capacidad de abordarla de sacarlo hacia adelante y entregarlo con voluntad y por cierto con un enorme cariño para cada uno de los habitantes de nuestra comuna de Portoara Claudio Leiva, administrador de la obra, señaló que los trabajos se encuentran en etapas de terminaciones manifestando que es un edificio que se ha hecho prácticamente de nuevo Es un edificio que se ha hecho prácticamente de nuevo en cuanto a estructura, en cuanto a terminaciones en cuanto a instalaciones también tiene un sistema de calefacción que no contaba se rehicieron las redes de alcantarillado y agua potable, electricidad también la cubierta se montó de nuevo es decir, es un edificio prácticamente nuevo que se hizo sobre un edificio antiguo Finalmente señalar que para el día de la inauguración oficial del gimnasio el municipio está preparando un espectáculo de primer nivel con actividades que se van a desarrollar durante todo el día y abierto por supuesto a toda la comunidad